Pues llegando al pueblo de Caldeao, en el Parque Nacional de Redes, mirad qué sitio. Como se escucha al río Acholín ahí, ahí vemos a Tania con su caballín. Aquí vemos al mío, Mimo, que está encantado conmigo. Vemos a perros que nos acompañan en la ruta. Y aquí, en este valle, es donde se grabó el documental de redes. Ahí tiene la caseta un poco más arriba de texto, pero está grabado todo por aquí. Y ahí donde se ve la nieve, ahí está San Isidro. Y todo esto...